Y antes de ir al vídeo principal, BNP Win, The Big Security Pool, la liquidez en el pool, 93.160 Binance, tenemos 5 stake activos, vamos a abrir el sexto con 0.421692 Binance. Este es el rendimiento que nos da, una PR anual de 353 y le damos, que nos dice los beneficios de un día, de 7, de 30 días y de 365. Abrimos el stake, perfecto, ya tenemos 6 stake activos y vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, Análisis Técnico y Criptomonedas al alcance de todos. Tenía tiempo o ganas de hacer este vídeo, ya había tiempo o ganas de hacer este vídeo. Este vídeo es cómo hacerse crítico con criptomonedas. Porque muchos me habéis preguntado sobre cómo apostar y qué hacer y yo quiero ganar mucho dinero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede hacerse uno rico con criptomonedas? Pues me temo que el método para hacerse rico con criptomonedas es seguir el método de Warren Buffett. Adaptado, evidentemente, al mundo de las criptomonedas, pero un método bastante similar. Hay que fijarse en dos cosas, fundamentalmente. Que si nos queremos hacer ricos no va a ser de hoy para mañana. O sea, está en largo plazo. Y lo más importante es que, con lo cual, cuando decimos en largo plazo es que, ¿cuándo hay que vender esa inversión? Pues como dice Warren Buffett, nunca. Porque es una inversión que nos va a hacer ricos. Y lo segundo es que hay que analizar muy, 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 muy bien el proyecto o los proyectos en los cuales apostamos en el largo plazo. Pues hay que aplicar el mismo análisis que Warren Buffett para hacernos ricos, ni más ni menos. Y lo traducido al mundo de las criptomonedas, hay que hacer dos cosas. Buscar un buen proyecto. Para buscar un buen proyecto hay que trabajar mucho, mucho. Hay que estudiar mucho, hay que ver mucho todo lo que cuentan. Tiene que ser una criptomoneda que esté cotizando en el mercado. Que esté recogida en CoinMarketCap, que esté cotizando en diferentes mercados. Y analizarla muy, muy bien. Cómo va evolucionando, cuál es su roadmap. Todo lo que, todo el proyecto de la criptomoneda. ¿Vale? Quienes son sus fundadores, quienes los respaldan, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vamos a depositar nuestra confianza en el largo plazo. Y ahí la clave es escoger un proyecto que tenga una capitalización relativamente ajustada. Y por relativamente ajustada estamos hablando de 4 o 5 millones, 1 millón, medio millón de dólares. O sea, un proyecto que sea interesante pero que no capitalice mucho. Porque nuestro objetivo es hacernos ricos. Ya lo hemos dicho. A ver, que no hemos dicho que entendemos por hacernos ricos. Hacernos ricos, entre comillas, es multiplicar por 100, por 1.000 o por 10.000 nuestra inversión inicial. Y eso te dice mucha gente. Eso no existe. Bueno, si nos vamos al mundo no virtual, como puede ser Apple, como puede ser Microsoft, muchas empresas tecnológicas o Google, hace años, hace 10, 12, 15 años, estaban por valores mil veces o más de mil veces inferiores a los actuales. Entonces, el que apostó por Apple a largo plazo, pues, ha multiplicado por más de mil su inversión inicial, por mucho más de mil, por nuestro objetivo es ese. Pues, hay que tener un plan para ser rico. No se puede ir unos ricos de hoy para mañana, eso no tiene sentido, eso es pelotazo, que es lo que nos gusta muchas veces a nosotros. No, estamos buscando hacernos ricos. Hacernos ricos en largo plazo. Por ejemplo, que algo multiplique por 100 o por 1.000. Por ejemplo, ¿qué queremos hacernos ricos nosotros? Con Agoras Tokens. Porque queremos un proyecto muy bueno. ¿Qué queremos? Que multiplique por 100 o por 1.000. ¿Qué significa? Pues que Agoras, que ahora vale 5 millones de dólares, pase a valer 500 o pase a valer 5.000 millones. ¿Eso es descabellado? Pues es un buen proyecto, ¿no? O 50.000 millones. Hace 20 años, le pueden preguntar a Apple si era descabellado que valiera 500.000 millones de dólares. Todo el mundo diría que estábamos locos. Pues pasado 10 o 20 años, vale 500.000 millones de dólares. Ha multiplicado por más de 10.000 la inicial. Pues eso es un poco el objetivo. Es decir, que pase un proyecto de 5 millones a 500, a 5.000 o a 50.000. Y si el proyecto no es de 5 millones y no es de 500.000, pues lo tendremos mucho más cerca. Que pase de 500.000 a 500 millones o a 50. Y esos proyectos existen, sí. En un corto espacio de tiempo, aquí tenemos un ejemplo. Sinereo, en 483 días, recaudó en su oferta inicial 342 bitcoins y ahora vale 461.000 bitcoins. Esto es multiplicar por 1.000. En realidad por 1.200. ¿Hay muchos ejemplos? No, muy poquitos. Pero hay. Ethereum, podemos decir, no es que nos guste especialmente, pero podemos pensar que ha multiplicado casi por 50. Bueno, interesante. Stork ha multiplicado por 100, pero aquí vemos muchos que no han multiplicado, pues claro. Name ha multiplicado por los 1.000 que estábamos buscando antes. Es que hay muchos que incluso han bajado. Por eso una parte, o next, ha multiplicado por los 1.000 que decíamos, 1.500, casi 1.600. Por eso una parte es buscar los proyectos, analizarlos. Nosotros hemos hablado con la gente de Agoras, hemos analizado lo que están haciendo, hemos visto lo que hacen y hemos decidido hacer una apuesta. 500 dólares para tener 500.000 en 5 años, por ejemplo. Bueno, pues es una apuesta. Pero ese es el modelo a seguir. ¿Qué ha hecho Warren Buffett? Pues algo de ese estilo. ¿Cuánto tiempo lleva Warren Buffett en Coca-Cola? Décadas. ¿Cuánto ha ganado Warren Buffett con Coca-Cola? Muchísimo dinero. ¿Dónde está la Coca-Cola en las criptomonedas? ¿O dónde está el Google o el Apple de las criptomonedas? Ahora no lo sabemos. Por eso hay que hacer un trabajo. El trabajo es seleccionar el proyecto. Y no está en el corto plazo, está en el largo plazo. ¿Cuando ganemos un 25% o un 30% lo vamos a vender? Pues si queremos hacernos ricos, ese no es el objetivo. Eso es pan para hoy. Pero puede que sea hambre para mañana. Puede que si yo dejo escapar ese proyecto, esa criptomoneda que me parece interesante, ese proyecto técnico que hay detrás, pues a lo mejor ya lo vendo y ya lo compraré, pero luego no lo compras. Pues ahí está un poquito el cómo hacerse rico con criptomonedas, que no es nada nuevo, que ya lo han explicado los libros, que Warren Buffett ya sabía cómo hacerlo. Por ejemplo, que tienes que invertir en proyecto. El trading es una cosa. El trading es el corto plazo. De hoy para mañana, de hoy para una semana. La riqueza está en el largo, en la selección correcta de proyecto. Lógicamente, si tomamos una apuesta y esa tendencia que nosotros pensamos no se cumple, pues en algún momento habrá que ejecutar el stop loss. Es decir, pues he apostado tanto a este proyecto, invertí 1000, voy perdiendo 500, pues cierro. Vale, perfecto. Pero pues viene el tercer apuesta, diversificar en proyectos. Pues, ¿qué hacemos? Tenemos un ejemplo. 1000 unidades. Pues, diversifiquemos en 10 proyectos. Elijámoslos muy bien y con eso sepamos que vamos a largo plazo. ¿Esas 1000 unidades de dónde las saco? Evidentemente, no del día a día, sino de tu proyecto de largo plazo. De tu ahorro de largo plazo, si lo quieres. Porque estás haciendo una apuesta de largo plazo. No es que necesito pagar unos gastos de alquiler el mes que viene. Pues no. Ahora, tengo un dinero que quería hacer un proyecto interesante y lo voy a invertir en esto. Bueno, pues es una idea. Perfecto. Entonces, esa es la forma copiada de ya de otra gente que la utiliza de hacerse rico con criptomonedas. Tenemos un montón de proyectos aquí. Elegimos los que más nos gustan. Trabajo por nuestra parte. Y a partir de ahí, pues vamos hacia adelante. ¿Objetivo? Pues, pues hay que trabajar. El objetivo es el multiplicar por 1000 lo invertido. Siempre lo hemos dicho. Y ojalá pudiéramos hacerlo por 10.000. Pero hay que tener un plan para multiplicar lo invertido por 10.000. Y evidentemente separar esa inversión o ese modo de hacerme rico. Eligiendo uno de los proyectos de criptomonedas de lo que pueda ser mi corto plazo. Que es lo que hacemos con los vídeos del Bitcoin, cuando analizamos el Ethereum, y analizamos Factom, y analizamos Sauron y todas estas criptomonedas que nos estamos enfocando. En el corto plazo. ¿Para qué? Pues para sacar un pequeño porcentaje. Pues para ver cómo suben, cómo bajan. Familiarizándonos con los conceptos de análisis técnico. Pero si queremos crear de verdadera riqueza, hay que aplicar el criterio o los criterios que aplica Warren Buffett. No se vende nunca. Se está hasta el final. Pues un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!